Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean este vídeo. Vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño análisis sobre la situación del oro que creo que está llegando a un nivel bastante importante. Siempre he visto al precio del oro en retrocesos, por lo menos mientras llegamos a enero, hemos estado a un rango y probablemente, posiblemente podamos ir al nivel que tanto esperaba. Pero vamos a ir primero que nada a lo importante que es lo que han estado haciendo los últimos tres días las diferentes bolsas, la de Hong Kong, la de Londres y la de Nueva York. Si prestan atención, observan lo que ha hecho en las últimas 24 horas de los últimos tres días, tanto Hong Kong como Londres y Nueva York no han hecho más que vender el precio del oro. Fíjense por ejemplo lo que ha hecho Hong Kong. Hong Kong ha creado picos que han servido luego de resistencia para Londres y Nueva York, ya te lo voy a mostrar. Pero desde el día martes, Hong Kong ha estado tumbando el precio, tumbando el precio o vendiendo el precio y lo mismo acá. Hoy, por ejemplo, fue la primera vez que hizo o levantó el precio desde los 1815 aproximadamente, pero para el cierre termina tumbando el precio y Londres lo mantiene en un rango. Lo interesante aquí es que las tres bolsas se han traslapado, las tres bolsas se han correlacionado en el mismo sentimiento que ha sido el de venta. Y lo que quiero mostrarte, y por lo menos más que todo para el scalping es que funciona bastante esto. Fíjense cómo Hong Kong ha creado desde el día, desde el día martes, no hoy es jueves, miércoles, martes, el día martes que fue hoy, ha creado niveles que han servido de resistencia para seguir vendiendo el precio, el oro en las siguientes bolsas. Fíjense por ejemplo en el día miércoles, es decir, ayer Hong Kong crea este nivel que está acá, ¿ok? que es el que le estoy marcando. Y fíjense aquí cómo Londres, resistencia en Londres, tumba el precio, resistencia en Nueva York, tumban el precio, Nueva York tumba el precio, resistencia en Nueva York. Y luego aquí sirvió el soporte para levantar el precio y posteriormente el día de hoy tumbarlo. Así que es interesante, claro, para ver esta perspectiva, primero que nada es para ver dos cosas. Uno, ver el sentimiento de las bolsas, primero que nada, el sentimiento del precio en las últimas 24 horas y tercero cuando estás haciendo scalping. Depende de lo que quieras hacer, tú vas a ver tus temporalidades. Por lo menos yo quiero invertir y eso es lo que quiero mostrarles y quiero meterme en una posición en el oro bastante larga. Estoy buscando el mejor nivel y me ha tocado esperar bastante. Mientras tanto, he estado haciendo el scalping en una cuenta pequeña que tengo para posteriormente ofrecerla como copy trader y ahí es donde necesitamos ver esto. Pero en línea general, el precio del oro no ha salido del rango de cuatro horas que tanto he hablado y que tanto he mencionado y que tanto he esperado una ruptura a la baja. Porque si le soy honesto, yo he querido que el precio del oro rompa a la baja. Ojo, no quiero que se me lo interprete lo siguiente. Yo no estoy diciendo que el oro vaya a caer. El gráfico del oro en semanal está al cista. Los fundamentales acompañan a que el precio del oro vuelva a los 2.000. El punto es que quizás no sea en estos momentos en que el precio del oro vaya a reventar al alza. Y para que eso pase o antes que eso pase, a mí me gustaría posicionarme lo más bajo posible. Para hoy, 4 de febrero, fíjense cómo Hong Kong crea, observen acá, Hong Kong crea un pequeño nivel que está sirviendo o que va a servir posiblemente, ya está sirviendo de hecho, en Londres como posible resistencia. Este nivel que ha creado Hong Kong, fíjense cómo para la apertura de Londres crea resistencia, tumban el precio y está allí buscando otra vez ese nivel. Puede ser que Paraguay-Londres lo mantenga allí y con breves tratar, breves rupturas, porque ya estamos en los 1.816, ya estamos, por cierto, llegando a ese nivel, para que Nueva York venga a tratar de romper y posteriormente irnos abajo. Creo que los dos niveles más importantes para hoy, si el precio del oro va a romper a la baja, va a ser lo siguiente. Van a ser estos dos picos que están viendo acá. ¿Ok? Fíjense que en estos dos picos el precio, aquí está creando resistencia y aquí creó resistencia la noche anterior y la noche más anterior. Así que, viendo en la perspectiva, el sentimiento del oro para estas horas son bajistas. De hecho, los precios Expo los muestran. Fíjense cómo ha creado pequeños picos donde se han vendido fuertemente desde el día lunes. Se ha vendido fuertemente el precio del oro. Ahora, vámonos a un gráfico más amplio, que es el gráfico que he mostrado y que seguiré mostrando. ¿Ok? El oro está en rango de precio. No ha pasado nada desde que llegamos en enero. Desde que llegamos en enero lo hemos mantenido en este rango que está aquí, que es esa línea verde que usted ve en esta zona. ¿Qué está pasando en este momento? Estamos en la parte baja del rango. ¿Ok? Si queremos invertir, bueno, por lo menos en mi persona, yo estoy esperando este nivel. Que este nivel fue el que él creó en diciembre cuando él hizo la primera subida. Subida en la cual yo no me monté porque yo, o sea, en teoría yo decía, bueno, puede ser que le reviente y listo, y se fue. Pero él tiene que venir a buscar esta liquidez y estábamos en diciembre. Diciembre y enero para mí eran dos meses que como de incertidumbre, vamos a decirlo así, donde la teoría me podía decir a mí que el precio podía venir otra vez al nivel y ahí sí me montaba yo en una posición. Y es lo que estaba esperando. Mientras tanto, mi comunidad privada y mi persona lo que hemos hecho es acumular acciones mineras económicas en esta zona. Porque si el precio del oro revienta, pues nosotros nos vamos con esa subida. ¿Y saben qué hice? El lunes. El día lunes y lo pasé en vídeo por eso es importante que vayas al Telegram, al Telegram del canal oficial. Cuando llegamos a este pico el día lunes, yo no vendí oro, yo vendí el ETF del oro. Y fíjense cómo ya para el día de hoy voy a cerrar prácticamente con un 10 o un 11% de la venta. Interesante. Cuando entendemos el mercado, nosotros podemos ver todas estas perspectivas. ¿Ok? No se trata de saber más que otros. Se trata de entender lo que otro no está entendiendo. Muchas personas se meten en los mercados cuando ya el precio ha subido. Y tienen que entender que esto funciona al revés. Cuando el precio está cayendo es que nosotros tenemos que buscar puntos importantes de compra, de inversión. Porque si la perspectiva es alcista, el precio va a volver a levantarse. Ya cuando el precio está ahí en esos picos, ya meterse no tiene sentido. Si te vas a meter, te metes abajo, cuando todo el mundo tiene nervios. Así funciona esto. Así que para hoy jueves, perdón, yo tengo problemas hoy en día. Para hoy jueves, 4 de febrero, mi perspectiva del oro es que seguimos en el rango, pero en una zona interesante como en la parte baja. Ahora, ¿qué quisiera ver yo? Yo quisiera ver que el precio del oro llegue a ese nivel que le mencioné de los picos que creó Hong Kong y ahí explote a la baja buscando este nivel. Es allí donde yo voy a buscar posiciones. Voy a buscar posiciones. No es que me voy a posicionar, porque hay que buscar los mejores puntos de entrada. Te dejo este análisis para acá y te invito, si es la primera vez que ves este video, que vayas a la comunidad oficial de Telegram que tenemos, donde constantemente estoy subiendo información sobre los diferentes mercados, específicamente los metales, las acciones y las criptomonedas. Te espero por allá. ¡Gracias!